¿Con Sofobis volviste a ser amigo o no? Sí, pero... ¿Entendiste? ¿Fuiste al casamiento vos? Sí. ¿Y entendiste el casamiento y el divorcio? No. ¿Te lo explicó a vos? No. De hecho, al casamiento me fui. Que también se enojó, porque se enoja por todo el ruso. ¿Por qué te fuiste? Si te quedás se enoja... No, yo me fui también, estuve un poco de cinco minutos... Porque no tenían que sentarme, porque nos trataron mal, porque no había... No había comida. No había comida. No había canje. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si duró tres días? Pero está bien, pero si yo tengo plata y me quiero casar, ¿para qué carajo hago caso? ¿Vos sabés qué le dijo ella que lo ofendió tanto? No. No, no, la verdad no. Fue una palabra, aparentemente, lo que desencadenó la tragedia. Fue una palabra. Y no hay mucha para que se estén andando. ¿Le trajiste acá, ruso vos? Sí. Y no le pude hacer confesar la palabra. ¿Te acuerdas que lo apretamos como un gusano? Ah, no. Dije, ¿pero qué te dijo? Una palabra fue. Yo creo que pongas a bien... Después de años... ¿Puedo decir lo que yo pienso? Se va al Maquilombo. Se va al Maquilombo, dale. ¿Lo digo o no? Dale, decilo. Yo creo que él se casó. Sí. Porque ese año... ¿Cuál había sido el casamiento del año ese año? No me acuerdo. Florencia de la B. Florencia de la B. Y para competir con ella, ¿se casó para eso? Yo creo que si fue una puesta en escena. Ese altar en el medio, ¿te acordás? Pero con ceremonia civil. Con ceremonia civil. Bueno, sí, bueno, pero es así. Pero, ¿qué tiene que ver con Florencia de la B. Si no es traba, digo... No, pero yo digo si es traba. Pero estaban peleados, te voy a quitar la supremacía del casamiento del año, va a ser el mío. ¿Vos creen que se casó por eso? Yo creo que sí, conociendo a los rusos, ¿por qué otra razón se tiene que casar a los sesenta y pico de años? Setenta y pico, perdón. Setenta y pico. Ahora, ¿por qué crees vos que...? Digo, porque él tenía una relación con Sofía de muchos años. De muchos años, muchos. Digo, él hablaba muy siempre. Mira, tío, ¿y qué haya dicho...? Pero Sofía lo trataba muy bien. Le hacían la mayonesa que él quería, que era con no sé qué carajo le ponía, casera. Había ido a casa a comer con una mayonesita famosa. Y se la llevó de vuelta. Se la llevó de vuelta. No, pero... No, pero eso fue con el chimichurri. Chimichurri. Después yo hasta intervino en la compra... Ahí vos sabés que me cayó un poco la imagen de Gerardo. Ese día el chimichurri. Bueno, se llevó el chimichurri que sobraba, decís. Se llevó el que trajo. Sí, el que trajo. Estuvo mal.